Solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí. Soy Liliana Mascareñas y como cada viernes les doy la bienvenida a Fuete, este espacio de Opus 94 en donde semana a semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hay cosas que me encantan de hacer este programa, por supuesto, pues primero poder compartir con ustedes esta pasión por la danza y presentar las historias de los ballets. Y otra es que siempre en el quehacer de la investigación, de buscar, de proponer temas, pues descubro cosas desconocidas para mí y que a veces resultan unas verdaderas joyas. Y este es el caso del ballet que les quiero presentar hoy. Chipolino o El Niño Cebolla, que bueno, a mí me dejó conquistada, pues totalmente original, un planteamiento muy original. Y es un ballet que además tiene pues todo el sabor soviético y esto lo hace pues tener un rasgo muy especial. Y es que fíjense que el combate del pequeño pueblo contra la tiranía de los poderosos se puede presentar de cualquier manera posible en Rusia. O bueno, más bien en la Unión Soviética. Increíble, pero cierto. Chipolino es un ballet de frutas y verduras. Ah, sí, de frutas y verduras. Una utopía coreográfica en acción cuya intriga pone en escena a una pequeña cebolla heroica, Chipolino, luchando valientemente al lado de su amiga Rabanito, del tío Calabaza y de todos sus amigos vegetales, contra la aristocracia de las frutas, que están representadas por el abominable déspota de amarillo, el príncipe Limón, y su no menos abominable esbirro en rojo, el señor Tomate. A pesar de esa temática, este ballet se presenta como un ballet para niños. Pero no es un ballet para niños hecho así como al ahí se va y todo, ¿no? Tiene un planteamiento muy bien hecho, una coreografía impecable y la música también de primer nivel. Chipolino es uno de esos tesoros poco conocidos en Occidente que posee el ballet Mikhailovsky y también el ballet de Ucrania en su repertorio. Al igual también que el Bolshoi, ¿no? Pero este es un ballet que solo pertenece a estas compañías rusas, porque no podía ser de otra manera. No me podría imaginar en la ópera de París bailando la lucha de los vegetales contra la tiranía de las frutas. Esto es algo totalmente local, con el color local, con el sabor histórico de ahí. Chipolino, o Cebollita, o el niño Cebolla, es un personaje ficticio del cuento homónimo Chipolino de Gianni Rodari, un escritor italiano, retitulado desde 1957 como Las aventuras de Chipolino, una especie de metáfora infantil sobre la opresión política, cuyo tema principal es la lucha contra los poderosos, del bien contra el mal y la importancia de la amistad ante las dificultades. En la Unión Soviética, y bueno, pues esto es una historia italiana, que era popular en Rusia, y a principios de los años 60 la historia de este heroico Chipolino cautivó el interés de unos directores moscovitas del cine de animación. Para escribir la música que acompañara a los dibujos animados, se invitó al compositor egresado de la Escuela de Moscú, Karen Hashaturian, sobrino, por cierto, del famoso compositor Aram Hashaturian, creador de Espartaco y de Gayane, por ejemplo. Karen Hashaturian ya había creado música para varios dibujos animados ya exitosos en los años 50, también para otras películas y espectáculos teatrales, y además, fíjense, había sido el autor de los himnos nacionales de Zanzibar y Somalia. La caricatura rusa de Chipolino salió al aire en 1961, con muy buena recepción incluso en el extranjero, incluso en Italia, donde, pues, sí, la historia de Rodari era famosa, pero tampoco era demasiado exitosa, ¿no? Era un cuento, después ya recibió incluso premios de la crítica al escritor y demás. Pero, bueno, en la Unión Soviética, los personajes con aspecto de vegetal o de fruta eran tan populares que Karen Hashaturian quedó prendado de ellos y decidió tomar la música ya escrita previamente para la película animada como base para la música de un ballet de larga duración dedicado a Chipolino. Así fue como, con la partitura de Hashaturian, el Teatro de la Ópera y Ballet de la Academia Ucraniana lo llevó a escena al Teatro Nacional Taras Shevchenko en 1974 con el título de Chipolino, así simplemente, y coreografía de Jenrik Aleksandrovich Majorov. Para contribuir, además, pues, esta creación se contó con la escenografía y los vestuarios coloridos y variados de Valéry Leventhal, que también participan de manera importantísima del encanto ingenuo y soleado de la obra, reminiscencia agradable de un dibujo animado de antaño, con un argumento ligeramente moral y pedagógico. El vestuario ahora se ha vuelto a ser, a mí me gusta más el vestuario original que pude ver en un video, ¿no? Este, me gusta más, como que ahora está demasiado estilizado, un poco más modernizado, pero realmente los vestuarios de Valéry Leventhal, pues, sí nos llevan a entender, sin mucho adivinar, de qué fruta o vegetal estamos tratando, ¿no? Son demasiado explícitos, maravillosos. El ballet se logra sobre la victoria muy voltariana de la libertad de las verduras contra la opresión de las frutas, símbolo de paz y de armonía encontrada sobre un fondo de cielo azul y sol brillante. Aquí los solistas y cuerpo de baile cambian sus complejos vestuarios tradicionales de los ballets clásicos por los atuendos fantásticos y multicolores de este cuento, que se interpreta, además, con una simpatía y un dinamismo increíble. Y, por supuesto, sin hacer a un lado la técnica, porque esto se trata de una obra para niños. De hecho, la coreografía es bastante difícil. Es como este periodo del virtuosismo soviético, ¿no? Los hombres hacen saltos muy elevados, giros imponentes. Las mujeres también tienen un trabajo de puntas, pero complicadísimo. Así que no pierde un gramo de calidad esto, por ser una historia inusual, o un espectáculo para niños. Aquí se mezclan alegremente mímica y danza, dando incluso pie, en el segundo acto, a un verdadero pastiche como de grandpa dentro de la más pura tradición clásica, ¿no? Compate de variaciones de solistas, danza de grupo, que permiten admirar las evoluciones como de cuento de hadas de este cuerpo de baile. El ballet atrapa desde el primer minuto. Y seguramente los bailarines han de pasar, bueno, se la han de pasar de maravilla, ¿no? Han de divertir como enanos, saliendo como de esta habitual rigidez de Siegfried o de Odette, ¿no? O del príncipe de Cire para convertirse, pues, en un limón, en un tomate, en una pera. Debe ser, bueno, muy agradable, ¿no? Salir como de lo habitual y decir, esta noche soy el príncipe Cereza en vez del príncipe Siegfried. La producción inicial recibió un premio estatal especial y desde entonces el ballet entró al repertorio de varios teatros rusos y se ha presentado durante años en giras, pues, por todo el territorio de Rusia, deleitando a todos los públicos por esta fantasiosa caracterización de los personajes, por la música, que está llena de una alegre y divertida sonoridad y por su coreografía vivaz y energética. Con la supervisión de Majorov se llevó a escena en el ballet Bolshoi de Moscú en 1977. Sigue estado en el repertorio de esta compañía y los artistas del Bolshoi lo han apodado el espartaco de los niños debido, justamente, a su coreografía de gran virtuosismo. En el 2007, el ballet entró al repertorio del ballet Mihailovsky por deseo de su director Faruk Ruzimatov y ahí es donde se hizo como este rediseño de vestuario que, para mi gusto, no es lo mejor, pero tampoco está mal, ¿no? Y, bueno, es muy, muy valioso. Así que vámonos a este lugar de cuentos de hadas. Estamos en una aldea. Al fondo se ve como la torre de un castillo con su puente elevadizo, una muralla y está el sol que brilla. Y nos encontramos en el escenario con que parece que solo hay canastas, hay unas canastas como paradas, ¿sí? Que podrían ser canastas y cajas de vegetales y de frutas, pero no, en realidad, esas son grandes y pequeñas casas en donde viven frutas y verduras. Y todas las frutas y verduras también se parecen mucho a la gente. Digamos que tienen todos los rasgos, ¿no?, humanos. Aquí entra nuestro personaje principal, Chipolino, y una vez que hacen esta pequeña danza para salir de sus canastas, ¿no?, con un sol radiante en medio de esta explanada, pues vamos viendo la aparición de los personajes centrales de esta historia. Vemos cómo llega la familia de los rábanos, que conoce a la familia de las cebollas. Los rábanos tienen una hija que se llama Rabanito. Madre Chipola, la familia Cebolla, son madre Chipola y padre Chipoloni, están tratando de poner orden con el desobediente Chipolino que está cansado de cuidar a su hermana, que se llama, pues, ¿cómo creen?, Cebollita o Chipoleta. Por ahí, en otro lugar, vemos al maestro Uva, que está reparando zapatos. Y el señor Calabaza está buscando algunos ladrillos para construirse una casa. El profesor Pera está tocando el violín y todos los ciudadanos del pueblo están bailando, ¿no?, con esta alegre música que escuchábamos hace un momento en el fondo. Y, bueno, ves que los personajes son adorables. Tenemos a Chipolino, que tiene unas mallas blancas, con una camiseta blanca, y en el pecho tiene pintado como desvanecido de amarillo y verde, dándonos como esta impresión, ¿no?, de cómo se va formando la parte verde arriba de la cebolla y tiene un tocado con un rabito en la cabeza. Y, bueno, la familia de las cebollas está vestida un poco con estas características. Albo Chipolone, el papá, que es como más café, es como una cebolla amarilla, ya tiene un bigote. Se le da la condición ya como de mayor. Luego tenemos al señor Calabaza, que tiene un hitardo naranja claro con un chaleco y un sombrero en forma como de media calabaza de castilla con su rabito verde. Rabanito, la amiga del Chipolino, tiene un vestido rojo como a medio muslo con detalles blancos en la orilla de las mangas y de la falda y un moño como amarillo verdoso que da la impresión de las hojas del rábano. El señor Pera, pues, tiene un hitardo color verde cafezoso como una pera que aquí le podemos llamar una pera barlet y tiene también un sombrero en forma de pera y otra media pera que usa como violín. Y en esto están, en la danza, aquí en medio de la explanada, cuando de pronto aparece en la plaza el señor Tomate, que es un personaje grotesco, todo vestido de rojo con mangas largas y abultadas, un largo cuello redondo, un sombrero, bueno, más bien un gorro también muy grande, abultado en la cabeza y que además le cae, como que le revolotea un poco, con un gigante medallón como de rebanada de jitomate, seguido además por sus cuatro ayudantes que van vestidos más o menos de esta manera. Y él viene a anunciar la visita del príncipe Limón, quien quiere hablar con sus súbditos. El príncipe Limón acaba de proclamar una nueva ley. Se deberá pagar por la luz del sol, por el soplar del viento y por la lluvia. Los vegetales y las frutas están indignadísimos. Y así aparece el príncipe Limón, que tiene un traje amarillo con un chaleco gris, un medallón enorme de rodaja de limón en el pecho, mangas abultadas, una capa blanca con limones dorados bordados y un gorro amarillo, un gorro que le cubre como la frente hacia las orejas, con un rabito. Y él tiene un séquito de guardianes o guardianas, que son ocho chicas con un traje de limón, también todas vestidas de amarillo, de unitardo, con el medallón en el centro. Y ahí, sobre un tablero enorme en forma de hoja de limón, es donde se ha escrito esta proclamación de lo que ha decidido el príncipe Limón dictar. Y vamos a escuchar, pues, esta música de Karen Hashaturian para la maravillosa historia de Chipolino. Es la Orquesta del Teatro Bolshoi, dirigida por Alexander Kopilov. Y los voy a dejar con la entrada de Chipolino y su danza, que además es un tema que lo acompaña como a lo largo del ballet. Este ballet tiene tres actos que dura dos horas y todos los personajes van teniendo como lemas. Además de esta entrada y danza de Chipolino, escucharemos la marcha del príncipe Limón también, para que distingan un poco el leitmotiv de este príncipe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!